Este martes 17 de julio a partir de las 8 de la noche en el gimnasio del polideportivo, el cuadro de baloncesto de primera división jugará, el quinteto recibirá a Liceo de Costa Rica. En este momento el conjunto generaleño está en zona de clasificación, por lo que necesitan del apoyo de la población para consolidar este proyecto y buscar esa ansiada clasificación.